Recuerdan ustedes que más temprano les confirmábamos que se desarrollaría hoy la audiencia inicial en la causa instruida en contra de Darwin Noé Cerna, quien es el conductor del bus rapidito que provocó el accidente de tránsito a inmediaciones del boulevard Suyapa. Pues ha concluido esa audiencia inicial por parte de un juez que está designado para conocer esta causa y se ha dictado un auto de formal procesamiento y se ha dictado también una medida de prisión preventiva en contra del conductor de este bus rapidito. Los delitos que se le imputan son homicidio imprudente con dolo eventual y conducción temeraria. Es el caso de este conductor de autobús o de bus rapidito que manejaba ingerido de bebidas alcohólicas y que el accidente provocó la muerte de una persona y dejó heridas a otras ocho en el boulevard Suyapa, aquí en la capital.